Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. La divertida aventura de Medea y Medusa. Una de las respuestas tenían que ser ahora, estas dos griegas, gastaron una fortuna considerable en una sola noche, ¿qué rayos fue lo que hicieron? En estos momentos me encontraba en la cocina acompañado de estas chicas, Asia se había retirado a su cuarto mientras jugaba con el pequeño bebé dragón, la pequeña rubia al enterarse de que permitiría a Skires en la casa, ella misma quería lo mismo para su, Razzie. Y por más veces de que dije que no permitiría un dragón en mi casa, la pequeña astuta objeto sobre no podría mejorar su poder si no estaba con ella, por lo que al final accedí, siempre y cuando no salga de su habitación. Obviamente fuimos cuestionados por Medea sobre estas bestias fantasmales, el dragón miraba con rivalidad a Medusa la cual ignoró a la pequeña iguana olímpicamente mientras estaba leyendo el libro de Satouji. Uno interesante, completamente interesante, todo un grupo diverso de bestias fantasmales reunido en un solo lugar, solo para ser tratados como mascotas. Este mundo, no es lo que esperaba sabes, aunque debería intentar acceder a ese bosque, me servirían algunos materiales de ellos presentía, que Medea los dejo de ver como seres vivos, y más como materiales para sus investigaciones, me compadezco de estas criaturas. Cinco aunque igualmente, para que la adorable chica consiga un dragón de todas las cosas, es realmente seguro. Si mi memoria no me falla, que no había igualmente un dragón debajo de tu castillo resguardando el vello sin o no. Estoy de acuerdo con Medea, no creo que sea seguro tener al dragón bebé o no aquí, ellos no son conocidos por ser tranquilos. ¿Realmente podrá ser domesticado? Medusa tenía un punto, pero en una semana Asia había crecido y mi confianza en ella igual, su determinación no es algo de lo que burlarse. La indefensa monja estaba desapareciendo cada día, si bien su fe es inquebrantable, el como está tan determinada para obtener fuerza y poder real es algo que puedo respetar, no como cierto idiota castaño que sigue esperando que los milagros aparezcan en cada segundo. 12 Asia podrá domesticarlo y controlarlo, después de todo está en su sangre. Eso pareció confundir a ambas griegas, Ah. Es cierto no les conté sobre la línea de sangre de Asia. ¿A qué te refieres con eso? Me estás diciendo que la niña es más de lo que aparenta. Tararé a mis adentros, se siente bien por una vez saber más que los magos de gran nivel, si bien yo nunca me consideraré un ignorante, el ser un mago moderno limitado en sus habilidades, me dejo con poco para practicar, pero saber algo que ellos no, es un sentimiento que no podré olvidar. Medea parecía poder entender mi rostro, a lo que solo aumentó mi sonrisa. Durante un tiempo, se podría decir que trabaje para alguien, la persona no es relevante, a sus palabras, el poder que poseían los miembros de su clan, fue un poder tan antiguo que fue olvidado, ese mismo poder lo sentí en Asia, ella podrá comandar wyverns y dragones de cierto nivel, pero hace falta mucha destreza para eso. Once fueron mis palabras a lo que ambas chicas solo se quedaron analizando mis palabras, Medusa estaba sorprendida a sus adentros, esa niña si bien había confirmado que tenía un límite sobre qué tipo de dragón puede comandar, si reuniera un ejército sobre los que puede, ella misma sería un problema. Mientras que Medea estaba más seguro sobre su decisión de no traicionar a los dos primeros huéspedes de este hogar, ella estaba viva, podría respirar, sentir, dormir, y hacer todo de nuevo. Sí, morir no es algo que le gustara, no lo había dicho, pero sentía algo de familiaridad, una chica de cabellos nevados y ojos rojos, una alegre castaña clara y estaba él, podía ver a este chico, pero él se miraba algo diferente, menos cicatrices, y unos mechones rojos en su cabellera. Bien, no le quitaré su mascota a la niña para tomarlo como material, de todos los animales posibles, como peces, perros, conejos, tenía que ser un dragón. Y en cuanto a ti, ¿qué puedes decir del ave en tu hombro? Medea a punto esquives, que como dijo, estaba parado sobre mi hombro como la típica figura que se tiene de un pirata, aunque no lo diré, me gustaría la idea de ser un pirata. Medusa había olvidado el ave, otro ser extraño en esta casa. Ah. Hablas de esquives. Ya sabes intentamos matarnos y ahora somos amigos, aunque es más correcto decir que se subordinó a mí, fue lo único que dije mientras sonreía, sí, algunas amistades iniciaron al intentar matarnos entre nosotros. Un punto 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 ahora que ya hablamos sobre eso, veamos que trajeron este día me paré del asiento mientras me acercaba a las bolsas de compras, o más correctamente a la bolsa de compras. ¿Puedo preguntar por qué hay tanta cerveza? Medusa sí, tenía que ser Medusa, solo ella y Taiga tenían un gusto por la bebida. Punto 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 Medusa se quedó callada, pensando qué decir. Dijiste que lo necesario sí, eso dije, pero qué persona puede vivir solamente de cerveza, tenemos a un dragón, un ave de metal, sobre eso esquives de que te alimentas. No creo que sean tornillos y clavos sueltos verdad, bueno dejando de eso, cumplieron con dos de las tres cosas que les dije, se familiarizaron con la ciudad, compraron lo que supongo es lo necesario, ¿pero qué es esto? Ja 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 ja, tres tomates cuando les encargue dos kilos, ¿por qué trajeron sandía? Encargue calabaza, les había encargado tostadas, no pan tostado, porque tenemos un tostador. Y les encargue cerezas para un pastel no cervezas. Quince muy bien, cuénteme qué pasó mientras no estaba, fue lo que dije mientras tomaba una cerveza para mi diversión. Sí, sí muchacho. Conseguir esas cosas no debe ser tan difícil como intentar derrotar a Heracles Medea al solas manos, como si entendieran lo que tuvieran que hacer. Fue ingenuo un yo Medea, bruja de la traición y ex princesa de Kolkida, no sabía lo que decía. En estos momentos me encontraba junto a mi compañera griega Medusa fuera de la casa Emilla. Ambas vestíamos de manera diferente, mientras que Medusa usaba una ropa casual de este tiempo, llevando un suéter negro de cuello alto y unos jeans. Bueno unos pantalones ajustados. Y obviamente las impresionantes gafas que sellan sus ojos místicos que le entregó el muchacho, aunque ella podría mejorarlos. Seis en cuanto a ella misma principalmente uso su magia para ocultar sus orejas puntiagudas para no llamar la atención. Su atuendo consistía en un top negro con una chaqueta de mezclilla y una falda larga de color canela, se sintió gareño. Según el muchacho, es lo que ambas usaban en su mundo. Medusa traía el extraño aparato de comunicación actual del muchacho, después de enseñarles a ambas cómo usarlo, el muchacho les había dado el suyo, él las llamaría con el de la adorable niña rubia. Pero no puede prestárnoslo para siempre, por lo que debemos conseguir unos, el problema es que no sabemos dónde. Parecía ser que esta fue la prueba del muchacho, al no decirles dónde ir, podrían analizar el terreno para su ventaja. En realidad, Shiro olvidó darles el mapa para que no se perdieran, sin duda un niño astuto, podía ver cómo su otra yo le enseñó sobre códigos místicos, con una planeación en ese detalle, su mente no es más que la de un genio con más de una planeación, todo fue tan obvio. Once mientras él estaría en la escuela, vigilando de que los demonios no salieran, ellas saldrían a ver puntos de referencia, ataque, defensa para su ventaja. Y todo bajo la fachada de salir por provisiones y cosas para ellas. Ir por provisiones las llevaría a cierta parte de la ciudad, pero lo que ellas necesitaban ni siquiera lo sabían, el niño tenía un buen cerebro en su mente, en realidad Shiro solo quiere que vayan por comida y sus cosas, nunca planeo eso bien Medusa, que tenemos en la lista fue mi pregunta a mi compañera griega mientras apuntaba hacia el norte. Shiro indicó que empezáramos visitando el supermercado, debemos preguntar cómo llegar. Fue la pregunta obvia de Medusa, pero si esto fue una prueba entonces esto requeriría de su propio esfuerzo. No será necesario. Muy bien, iniciemos ambas mujeres se quedaron quietas, obviamente esperando que una de las dos avance, ninguna sabía por dónde iniciar. Medusa, ¿sí? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no avanza usted? Bien, no terminaremos esto si seguimos así, lo mejor será continuar avanzando y encontrar lo que necesitemos así ambas mujeres avanzaron, hacia la dirección equivocada. Shiro había escogido esta dirección específica porque le quedaba el camino a la Academia Kuo, por lo que al volver a casa, se encontraba con el supermercado donde se abastecía de alimentos. Después de todo su calle conectaba con la intersección comercial. Mientras caminaban, Medusa se perdió en sus pensamientos, si bien no lo dijo. Tenía que admitir que también tenía curiosidad si los dioses griegos aún existían, Atenea específicamente, pero lo dejó a un lado, este no era su línea del tiempo, por lo que no podía decir si su yo también fue acosada injustamente o en verdad se lo mereciera. Medusa podía decir que Medea estaba disfrutando de su nueva vida. Y la había aceptado muy rápido. En comparación a ella, se sentía rara. No tenía razón para siquiera seguir, cuando puso sus reglas, sentía que las decía por ella, por la clase de monstruo que en realidad es, pero luego recordó los anteojos, más precisamente, él como consideró hermosos sus extraños ojos. Pero solamente decía eso porque nunca podría ver sus ojos sin riesgo de petrificación. No hay persona que pueda mirarla como en realidad es, ella sabía que las personas la miraban, pero miraban el cuerpo de la menor de las gorgonas, cuando vieran el monstruo que es en realidad, todos la maldecirían y la querrían muerta. Hasta que llegó el muchacho. Él si bien la consideró hermosa, no sentía que se lo decía a su cuerpo, le asustaba que él conociera cosas que ella misma desconocía de sí misma. Él parecía leerla con una facilidad con la que solamente podía comparar con la de sus hermanas. Tres los libros que tenía en sus repisas parecían cosas interesantes, casi como si se consiguieran para ella. También estaban los productos del baño. Shiro las conocía más de lo que deja ver, pero hasta qué punto. Siete continuaron avanzando por casi 30 minutos, hasta llegar a la zona más moderna de la ciudad, grandes edificios se extendían como torres hacia los cielos, anuncios electrónicos, que aparentemente operaban bajo electricidad. Apenas es de mañana y ya había una población considerable transitando las calles, por lo que Kuo no se podría considerar una ciudad tranquila. Ambas mujeres finalmente se detuvieron cerca de una fuente, ambas si bien no estaban perdidas ya que sabían volver al hogar en Illa, desconocían dónde encontrar las cosas. Encontraron muchos restaurantes, centros de juego, farmacias, y cualquier otro local, no encontraron ningún supermercado, como una ciudad tan grande tenía solamente un supermercado. Y si preguntamos, mira, hay una chica adorable por ahí antes de poder detenerla, Medea ya había llegado a la chica. Parecía ser que conseguir estos alimentos sería el día de hoy difícil, el desconocer las cosas no ayuda demasiado, pero es una mujer inteligente, por lo que aprendía sobre el lugar, este mundo, esta era, es muy diferente de su tiempo. Cuando me acerqué lo suficientemente cerca de Medea y la chica, lo vi, ella no debería estar aquí. Parecía una chica juguetona con el pelo muy corto que tiene un solo mechón largo en el lado derecho. Ella tiene un color de cabello rosado claro, tenía un accesorio y un pendiente único. Con ojos azul oscuro, una estatura baja, aunque desgraciadamente cualquier mujer sería baja considerando su larga estatura. Pero tenía que decir que la joven chica tenía un hermoso cuerpo y la razón por la que no debería estar aquí, es porque portaba el mismo uniforme escolar de Asia. Pero de una forma más desvergonzada. Usaba una chaqueta ligera amarilla atada en su cintura. Y la chaqueta negra puesta, con la parte superior desabrochada revelando su escote. Uno jajaja, aoyeme Dana, ven te presento a Ichika. Ichika te presento a Ana Medea casi revelaba mi verdadero nombre. Para que una mujer que engañó toda su vida casi se tropieza, estaba muy relajada disfrutando de su nueva vida. Saludos, soy Ana saludos, soy Nakano Ichika, saben, para que den sus nombres propios en lugar de los de su familia, ustedes son extranjeras. Ichika parecía curiosa, las dos mujeres frente a ella, su belleza no podía ser ocultada. Por primera vez en su vida, dudaba de su feminidad. A ella siempre le gustó actuar como adulta, pero frente a ellas, se sentía como una niña. En realidad, sí. Vinimos recientemente cuidando a unos familiares, los pobres niños quedaron huérfanos, y como su única familia viajamos de emergencia por ellos. Medea inventó una historia de coartada, Medusa podía sentir que estaban haciendo algo mal, y que esto le causaría problemas a Shirou. 4. Lo lamento Ichika en verdad lo sintió, ella al igual que sus hermanas, no tenían a nadie más que su abuelo, y su padre adoptivo. El padre que nunca conoció nunca lo podría aceptar. Y para que dos niños quedarán huérfanos, fue triste. No tienes que, sabes con ese uniforme, tal vez los conozcas. Una es una chica rubia adorable de estatura baja, te hace querer sus mejillas en cada instante. Mientras que el otro, aquí entre nosotras. Es una belleza misteriosa. Sí, Medusa podía confirmar que esto no le gustará a Shirou. ¿Mi uniforme? ¿Acaso los niños son estudiantes de preparatoria? ¿Una rubia adorable? Recuerdo escuchar algo así, creo que está en la clase de mi hermana menor si no me equivoco. ¿Pero una belleza misteriosa? Sinceramente no se me ocurre a ninguna chica así. Chica contesto sonriendo, para luego beber algo de agua de su botella. Ah no, el otro en realidad es un chico. A pesar de mis malas experiencias con hombres, parece tener su cabeza en su lugar. Es un chico de cabello blanco eso pareció sorprender a Ichika, y no por nada, después de todo, en el tiempo que ha estado en Kuo, solo hay un chico de cabello blanco digno de mención, y en realidad del único de cabello blanco. Por casualidad, estás hablando de Miyashiro, de la clase 2, B. Sería una herejía si no conociera a uno de los chicos más sexys de Kuo, y según ella es el más sexy. A diferencia de Kibayuto, que parecía un caballero o un príncipe, en Miyashan daba la impresión de ser algo más arriba que él. Si fuera a decirlo con una palabra sería una especie de rey, en busca de entretenimiento. Había escuchado que recientemente se unió al club de lo oculto, sinceramente, ella creía que eso era para raros, ¿para qué pasar el tiempo investigando cosas que no existen? Pero no podía decir nada. 3-OO. ¿Lo conoces en realidad? Sí. Somos familia Medea no se estaba controlando, Medusa lo sabía, tenía que intervenir. Uno Meri, tenemos que apresurarnos. No conocemos esta ciudad y aún debemos de terminar los pendientes, esperaba que esto pusiera Medea de nuevo en órbita, y parece ser que funcionó. Pero algo estaba mal, sí, sus instintos le decían eso. De ser así, yo las acompañaré. Déjenlo a esta o me echan en rea, Medusa trató de negar, pero fue inútil cuando Medea aceptó inmediatamente, gracias, contamos contigo. Debes ser una hermana muy responsable. Ja ja ja, sí. ¿A dónde quieren llegar? Pregunto y chica curiosa. Shiro nos dio una lista completa en realidad. Ana la lista, la lista. Suspiro, debí quedarme en casa leyendo, espera. Shiro también dijo que compráramos lo que necesitáramos, ¿qué leeré cuando me acabe los libros? Si es por comida, por más deliciosa que fuera la comida de Shiro, ella necesitaba entretenerse, podría vivir de su propia magia como antes de ser acogidas, aunque se tuviera que perderse de ese festín, esto fue tan difícil. 1. Aquí está la lista y chica tomó la lista mientras parecía leerla, si tuviera que decir, fue demasiado extensa. Frutas y verduras, carnes, mariscos, lácteos, enlatados, pastas, cosméticos, detergentes, y la lista siguió y siguió, ¿acaso en Miyazan es un ama de casa por las tardes? 3. Llegamos al supermercado, donde tomamos uno de esos carros de carga, Medusa debía de admitir que ahora es más sencillo conseguir alimentos frescos de lo que fue en su tiempo. Y también sabía, que juntar a estas dos chicas sería una mala idea. Medea fue la que tomó la lista de víveres mientras ella cargaba con el carro, entre ambas, fue ella la que tenía más fuerza. Al final decidieron dividirse, mientras ella continuaba con las verduras, Medea continuaría con otras partes de la lista, pero, llevo cerca de 15 minutos esperando a que ellas volvieran de conseguir los cosméticos, estaba cuidando el carro de compras, yo fui la que decidió que frutas y verduras tomar, siéndolo más cercano a un espíritu divino, aunque realmente soy más un monstruo. Fue fácil decidir qué frutas tomar. Y con las explicaciones de Shiro-san, pudo ser más fácil tomar productos de una calidad mayor. Decidiendo ir a buscarlas camine buscándolas, con mi olfato no fue difícil encontrarlas, ellas estaban haciendo lo que parecía ser una pirámide con latas. Me hicieron esperar para esto. Mary. Nakano-san, ¿me iban a dejar esperando más tiempo con las compras? Medea se sorprendió por ello, esta fue su primera vez haciendo compras, por lo que se emocionó y dejó llevar por la curiosidad. Pero fue indigno de ella hacer esperar a los demás. Me disculpo Ana, pero en buenas noticias, tengo cada uno de los aromatizantes de cabello a Senti, tener tales cosas es más un lujo cumplido por Shiro que una necesidad, aunque tenía que admitir que le gustaba el aroma de su cabello. Punto 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 punto, sucede algo. Notando la mirada de Medea y Chica que parecían buscar algo alrededor. Ana y el carro. Abrí mis ojos con sorpresa, es cierto. Lo había olvidado. Lo dejé atrás, vuelvo con él retirándome en busca del carro donde estaba, al lado de las bebidas alcohólicas que no necesitamos, para no encontrar nada, en realidad el carro seguía ahí. Pero se llevaron lo que teníamos. Bueno, no había problema, iré a buscar más. Empujando el carro hacia las verduras, estuve escogiéndolas, pero, la cantidad fue menor, la mayoría estaban golpeadas, inmaduras o demasiado maduras. Fue una cantidad lamentable en comparación con lo que teníamos. Ladrones, al igual que aquellos que intentaron matarla para liberar a sus hermanas del monstruo que era, al llevarme el carro esta vez conmigo, llegué para ver que Medea y la chica estaban volviendo a acomodar las latas en su lugar. Había un hombre del departamento, el cual la miro fascinado, disculpe, ¿usted viene con ellas? Normalmente asentiría, pero mis instintos me decían lo contrario. Jamás las había visto en mi vida. Si te entiendo, disculpe la molestia. Ustedes dos, acomoden esas latas si no quieren que el saque del supermercado continúe mi camino, aunque es lamentable tener menos verduras, aún teníamos una lista que cumplir, al avanzar mi carro de comprar se sintió mal. Sé que giré a la izquierda, entonces ¿por qué el carro se fue a la derecha? Desgraciadamente, tiré una exhibición de detergentes, haciendo derramar algunos de ellos. ¿Podía sentir la magia? Esto fue sabotaje. Girando mi cabeza en dirección a Medea la cual solo sonrió. Esa bruja. El empleado de departamento vino inmediatamente. Y parecía querer respuestas se encuentra bien. Sí, lamento el derrame. Claramente Medea esperaba un tipo de escarmiento para su compañera, pero había olvidado que había hombres más simples de lo que parecen. El personal avanzó mientras sostenía una caja, acercándola a su boca para hablar. Punto 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 Medea no esperaba esto, sabía que su cuerpo en comparación con el de Medusa no estaba tan desarrollado de esa manera, pero al menos se consideraba más hermosa que la gran mayoría, ambas fueron espíritus heroicos y ¿por qué el trato dado fue tan diferente? La vida aún después de la muerte, fue bastante injusta. Mientras recogía las latas que ella misma había desacomodado, pero no podía evitarlo, todo es tan diferente, tan nuevo para ella, si bien desconocía el cómo llegaron, al menos lo que las trajo les había dado la lengua de este mundo, pero eso fue todo, no sabían nada más allá de eso. No conocían la historia, ningún dato relevante sobre la era moderna, fue tan extraño. Podía ver cómo una mujer cargaba un pastel mientras se acercaba para que su mirada cayera abajo, mirando fijamente la serpiente blanca que se acercó a ella, la mujer asustándose dejó caer el pastel, si bien no cayó en ella, aún así, partes de ella fueron hacia su blusa. La serpiente blanca avanzó arrastrándose aún y miró fijamente como Medusa solamente la toma acercándola hacia su cabeza, acariciándola como si fuera un mechón de cabello, la serpiente blanca había desaparecido volviendo a los hermosos y finos cabellos purpura. Medusa la había mirado con un rostro de venganza. Al menos la adorable Ichika aún estaba con ella, ¿dónde estaba Ichika? Sin que Medea se diera cuenta, Ichika también había mirado la serpiente blanca a lo que la opción más sensata era obviamente huir. Medea, al terminar de acomodar las latas finalmente decidió acercarse a Medusa, debían dejar estos juegos, habían fracasado miserablemente en las compras, y para lo bien que cocina el chico, esperaba que hiciera literalmente magia con esto. Esto es, Medea parecía abatida con lo que miraba. Muy poco en realidad lo obtenido no fue nada en comparación a lo pedido. ¿Crees que Shiroo-san y Asia-san se llenen con cerveza? Fue la pregunta de la gorgona a la bruja. No sé ni siquiera permití que metieras eso al carro de compras, pero admito que también es mi error, le di la lista de compras a Ichika y ella se fue, por lo que nos quedamos sin lista. Shiroo y Asia pronto llegarán a casa, y no tenemos ni siquiera la mitad de lo pedido. Ring, 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 oh. Si el teléfono, bueno. Ah. Shiroo, sí, sí, entiendo, llegarán tarde. ¿Las compras? No debes preocuparte por ello. Toda está bien. Sí, tenemos todo y cada una de las cosas, ¿a qué te refieres a que le demos prioridad a nuestras compras primero? Cuando lo dices así tiene sentido, sí, dejaré las compras en algún lugar protegidas e iremos a conseguir más ropa, sí, adiós, hasta la noche. Cambio de planes, le daremos prioridad a nuestras cosas, aún hay algunas cosas en la casa, y con lo que conseguimos podemos aligerar la carga al menos hasta mañana o en dos días. Aunque estoy ofendida, es como si en verdad esperaba que estas provisiones duraran poco, ¿acaso dice que comemos mucho? Medea, concéntrate se es cierto tenemos que ir a un lugar llamado centro comercial, pero ¿dónde habrá uno? Si ni chica de guía, estamos prácticamente perdidas, preguntemos a ella disculpe, jovencita. ¿Sabe dónde hay un centro comercial? La niña solamente apuntó atrás de ellas eso fue sencillo en realidad, y demasiado conveniente entremos. Al llegar a la entrada, la puerta se abrió sola sin que nosotras hiciéramos una acción, normalmente diría que es magia, pero Shiro nos había dicho ciertas cosas, como el guía o la fuente de nuestra invocación no nos dio ninguna información, Shiro nos había informado sobre cosas comunes que parecían magia. Estas eran, puertas automáticas. Fue sorprendente lo lejos que la humanidad llegó sin la magia. La humanidad, por más mal que la trato, hicieron cosas sorprendentes y hermosas. Y como una niña al recibir un regalo, fue espléndido e innovador para ella la vista con la que recibió el interior del centro comercial, era un gran edificio con tiendas dentro de ella. Medusa también estaba sorprendida, vivió en un templo de piedra y una isla en exilio con sus hermanas mayores, no se podía comparar ambas vistas. Ambas caminando juntas, avanzaron y encontraron ser lo que parecía ser un mapa del lugar. Organizando las prioridades, primeramente, fueron hacia los zapatos, para continuar en la ropa y finalmente conseguir un teléfono igual al de Shiro. Medea estaba interesado en eso, en su tiempo no había tales aparatos, aunque sus dioses técnicamente eran máquinas. Y chica y ella se habían tomado varias, fotografías, selfies. Y el capturar la imagen fue nuevo para ella, estaba acostumbrada el verse en un espejo, pero, apreciarse de tal forma al capturar un momento, los humanos de la era moderna, su debilidad fue compensada con entretenimiento. Al llegar, ambas vieron los diseños, si bien no estaban al principio interesada, incluso Medusa no puedo ocultar su curiosidad. Ella sabía que era hermosa, pero, nunca había usado tales cosas más allá de las túnicas y vestidos blancos. En realidad, estaba algo en conflicto, el ser hermosa, fue la razón de su sufrimiento a manos de Atenea a ella, y por extensión a sus hermanas. Ella no planeaba relacionarse ni nada, pero tampoco quería ser una carga. Ana, probémonos todo Medea hablo firmemente y convicción, nadie podría con ella cuando esta maga esté así de sería. Y no te preocupes con el dinero, Shiro paga. Medea sacó la tarjeta dorada de Shiro mientras sonreía canalizando su bruja interior. 14. No tengo opción para nada, ven vamos. Medea tomó de las manos a Medusa empujándola a seguirla. En realidad, ahora que la miraba, sabía las cosas que había hecho Medea a pesar de ser unas generaciones anteriores a ella. Pero, ¿dónde estaba la temida bruja de la traición en estos momentos? ¿Acaso la razón de la existencia de los dioses es solamente perjudicar la vida de los seres diferentes a ellos? El probar los zapatos no fue tan malo, fue entretenido, Medea tenía talento para escoger, fue la parte jamás contada en las leyendas y libros de historia que omiten, hablan de lo que hicimos, pero no quienes fuimos, que sentimos. El sentimiento no podía ser engañado, después de todo, todo lo que no venga de los dioses tiene una explicación lógica. Si, sabía que esos se te verían bien, vaya, en comparación con los calzados de nuestro tiempo, son más cómodos, toma tus cajas, vamos a usar la tarjeta por primera vez, no puedo esperar para conseguir la mía. Eso fue cierto, Shiro también tenía curiosidad sobre el sistema de piezas malignas, y como Medea técnicamente está bajo él, le otorgará una paga con su propia tarjeta. Shiro le había dado la opción Medusa de trabajar en su restaurante junto a Asi en el restaurante, aunque los planes de Shiro eran atraer a más clientes. 7. Mientras tanto, Medea estaba internamente pensado muchas cosas, en realidad estaba probando a Medusa, ella estaba en conflicto, eso lo entendía, pero odiaba que no supiera qué hacer, ella se culpa a sí misma, que no miraba que en realidad es una víctima. Ella si bien, se arrepentía de las atrocidades que cometió contra muchos incluyendo a su hermano, aunque algunos se lo merecían. Pero, lo que le pasó es exactamente lo que quería, una segunda oportunidad de vivir. Y si Medusa no quería moverse, entonces tendría que empujarla a seguirla. Porque eso es lo que hacen las víctimas griegas de dioses femeninos. Quería pedir algunas plumas de lava y materiales del dragón, no es mucho, pero servían, ella tenía ahora una meta, su curiosidad estaba siendo saciada, ella quiere un arma, quería matar a Afrodita. Matar a la diosa de la lujuria, si, lujuria, se negaba a reconocerla como una diosa de la belleza y el amor. Se negaba a reconocerla como una diosa. La pareja casada que sonreía mirando a su pequeño hijo con calzado nuevo valían más que esa diosa, una familia. Es demasiado peculiar que unos sueñen cosas grandes, y otros algo tan simple como una familia. Esto mejoraría, si tan solo recordara por dónde estaba la ropa. Medusa, es hora que continuemos, a la ropa, ¿era izquierda o derecha? Mi confianza fue depositada a la menor de las gorgonas, si bien el estar vivas es genial, el no poder astralizarme es una desventaja. A tu izquierda uno perfecto. Continuemos. Medusa sentía algo mal, si ponerse los zapatos fue pesado, sentía que Medea la haría probarse cada estilo en ella. Y su instinto no le mintió, ella literalmente la hizo ponerse cada estilo, desde pantalones, vestidos, blusas de mangas cortas, largas, vestidos, trajes de dormir, y muchos otros, que sabía que solo eran capricho de Medea, para que necesitaba un traje de sirvienta. En este momento usaba un vestido escotado, abierto en la espalda de manga abultada y cuello de tortuga color negro, tenía unas plumas negras al final de las mangas, y el volante con un diseño tallad muy llamativo además que mantenía expuesta mi pierna derecha hasta el nivel de la cintura, guantes de color negro con blanco y botas negras de tacón hasta los muslos, por una extraña razón, quería que me cubriera los ojos con una venda negra, y finalmente Medea adornó mi cabello con una vincha negra. Sí, Medea estaba disfrutando de esto, cuando finalmente terminé, revise el reloj del teléfono de Chirou, ¿cómo lograron encerrar el tiempo? Una hora, fui la muñeca de Medea por una hora, ya estaba oscureciendo. Medea finalmente se estaba probando su vestuario, por lo que imagino que sería otra hora, a lo que decidió caminar, mirando el centro comercial, a las familias, parejas y los que venían solos. Ocho entonces lo miró, si bien ella ya no era un Cervant, estaba segura que su clase sería rider, sentir el viento, la libertad de la velocidad, no, no, ella no lo necesitaba, y aún así no podía evitar quitar la mirada de ello. A lo que finalmente decidió volver a Medea, ya estaba oscureciendo, sería mejor volver pronto finalmente, teníamos todo un conjunto de bolsas, Medea las había hecho flotar usando su magia y las ocultó del ojo humano, ella no tenía pensado cargar nada. Finalmente, fuimos a esa tienda tecnológica, exactamente la que estaba a un lado de esa motocicleta. Buenos días, ¿qué modelo busca? En realidad buscó uno igual a este Medea, no estaba muy versada en tecnología, si bien estaba sorprendida de que un pequeño aparato hiciera tantas cosas, no sabía cómo usarlo, esperar a que unos dos seres del pasado se acostumbraran rápidamente fue ingenuo. Pero se adaptaría, si bien es descendiente de Helios, su abuelo, ella tenía al menos parte humana. Tampoco ayudaba que su madre en realidad era una ninfa, las cuales son conocidas por su belleza. Pero su parte humana quería ese aparato. Igualmente Medusa en realidad tenía algo de curiosidad. Pero por más que se resistía, continuó mirando la motocicleta que la hizo ignorar la transacción, ella, aunque viva, era principalmente un cervant de la clase jinete. Ella lo quería. Entonces finalmente recordó las palabras de Chirou. Pueden comprar cualquier cosa que creen necesitar. 5. No había duda, necesitaba esa motocicleta. La fuerza del viento sentirse en su rostro, la velocidad, ella debía tenerlo, pero vio algo que no le gustó, un hombre se acercó a esa misma motocicleta. Acercándose, pudo escuchar palabras que no le gustaron. Entonces es un trato, me la llevo acercándose con su velocidad. Tomó el hombro del vendedor, el cual quedó cautivado por la belleza de la gorgona, él estaba mirando sus atributos, pero lo ignorara. Quiero la motocicleta no había dudas en su voz. El vendedor estaba en conflicto, él apenas inició el trabajo hoy y al fin había vendido algo, no quería problemas. Me temo que no será posible, esta es la única en realidad, puedo pagarte el doble de ello, el triple, ponle un precio. Conozco a alguien que no tiene problemas con el dinero. Medusa siguió hablando firmemente, el dinero no parecía ser un problema para el chico, por lo que lo usaría solo por esta vez. Mientras que en el departamento de tecnología Medea sintió algo raro, por alguna razón podía jurar que miro la tarjeta temblar. Tendría que investigarla también, podría ser una posesión. En una ciudad de demonios, no sería incorrecto asumir eso. Once como dije, lamentablemente ya pago por ella, lo siento, pero puede ver los potros modelos. El vendedor trató de reconfortarla, pero fue inútil. La única cosa que realmente quería, se le sería arrebatada sin siquiera pelear por ello, ella quería petrificar a estos dos hombres. Bueno, si el dinero no solucionara el problema, la magia podrá no. Dándome da vuelta, se acercó a su compañera. HHM, sucede algo, ¿por qué me miras como si quisieras asesinar a alguien? Necesito que hagas algo, quiero la motocicleta. Medea estaba sorprendida, pero fue un avance. Si podía hacer que su compañera fuera mi egoísta con sus deseos, bueno, la no habrá quien pueda contra esta temible bruja cuando se pone sería. Es raro de ti pedir algo. Dime entonces, ¿qué necesitas de esta gran maga? Quiero la motocicleta, hipnotiza al cliente de rechazar la oferta, lo tengo, pero, tendrás que hacer algo por mí. Medea aceptaría de todas maneras, pero había comprado ropas que sabía muy bien que Medusa ya no usaría, por lo que con un trato, los problemas de ambas se solucionarían. No importaba el precio, debía tener esa motocicleta. Acepto Medea solo sonrió, se iba a divertir con esto. Ya les dije, es imposible, no se puede transferir de esa manera, es ilegal. El vendedor estaba desesperado, él había vendido la motocicleta con éxito, pero luego llega la sexy mujer de cabellos purpuras queriendo la misma moto. Ella finalmente se fue solo para regresar, y por alguna razón el hombre a un lado de él accedió a venderla, pero eso fue ilegal. No podía conseguir vehículos de esa manera en Japón, todo estaba documentado. Sucedió algo. Un hombre de cabello anaranjado peinado hacia atrás alejándolo con un mechón de cabello en el centro de Fufrente había llegado, con ojos negros y unas gafas de sol colgadas en el bolsillo del saco oscuro, un traje negro, la insignia de detective colgada en su cinturón, fue una respuesta obvia sobre su identidad, aunque no parecía japonés. Así es detective, Wohin Choul, detective de intercambio, encalgado de Kuo, podría confirmar la situación. 11. Entiendo, señorita, ¿me podría otorgar su identificación? Yo, solamente traje mi tarjeta mostrándole la tarjeta dorada de Chirou, el detective la miró con cuidado hasta que vio el nombre del dueño, lo que lo sorprendió, aunque es un secreto, Emi Yashiro es un nombre conocido en la policía local, fue un civil que había dado instrucciones específicas, sobre horarios de salida, de patrulla y más importante, el principal benefactor de ellos, de no ser por él la policía seguiría infestada de esas miserables ratas que se negaban a tener una vida justa. Pero la verdad, el comisionado y él fueron los únicos autorizados sobre la verdad de esta ciudad, y la verdadera naturaleza de él, un mago de todas las cosas, monstruos que comen humanos de noches y una ciudad propiedad de demonios, él nos había informado sobre tres nuevas visitantes, las cuales no tenían documentación, podía decir que ella es una de ellas. Sí, tenía que serlo, si ella mantenía a la humanidad segura, doblar las reglas por más incorrecto que sea es un pequeño sacrificio por la paz. Uno no es necesario continuar con esto, esta mujer está limpia, yo me encargaré del papeleo correspondiente, solo nunca hables de esto entiendes mientras tanto, necesito una patrulla en la puerta de salida del centro comercial Saitama, otorgaremos una escolta a dos mujeres de alto rango perdidas, su seguridad es principal y ni siquiera traten de ofenderlas. Hablo al detective a través de su teléfono. Cuatro señorita, dele mis saludos al señor Emilia. Medusa asintió sin comprender lo que sucedió, pero al menos tenía la motocicleta. Dos. Se encontraba una medusa feliz pero decepcionada. Por más que le gustaría probar la motocicleta de inmediato, esta será llevada a su hogar primero por una de las patrullas policiales que vinieron, mientras que Medea y ella fueron igualmente transportadas, dejaron las compras en la cajuela y fueron ayudadas a dejarlo dentro de la residencia, y justamente en la noche. Fue sorprendente que literalmente habían tardado un día entero en esto. Ella misma había pedido a los policías que bajaran la motocicleta con cuidado, ella estaba siendo muy caprichosa con Belleropón segundo. Pudo ver cómo Medea compró una máquina para coser, y muchas cosas más como uniformes, libros al igual que ella, y uno que otro peluche que intento esconder. Tres. Y finalmente había cobrado mi favor a Medusa, pidiéndole que use algunos conjuntos para mí durante un mes. Medea terminó de contar su historia, tendría que agradecer al detective próximamente, el sujeto es bueno, demasiado metido en su papel, pero sobre todo comprensible. Así que Belleropón segundo, ¿verdad? Sonreía Medusa, que le pusiera el nombre de su Pegaso habla mucho, lamentablemente no podía usarlo aquí. Pero que tenga entretenimiento aparte de libros es un avance. Bueno, no importa el dinero que gastaron, solo no traten de comprar algo por el doble de su precio de venta, por favor, en serio, no es necesario. Parece ser que todos tuvimos un día pesado, así que disfruten de la noche. Finalmente me retiré, cada vez se hacía más sencillo hablar con ellas, dormir. Sí, eso sonaba bien. En la oscuridad de la noche, me encontraba sentado mientras acariciaba las plumas de esquives, últimamente no he dormido bien, el pasado que dejé atrás me persigue, y con ello mis arrepentimientos. Me encontraba con una de las botellas de alcohol de Medusa. Hay veces que deseo poder emborracharme. Cumplí con mi misión de destruir el Santo Grial, pero no la promesa de salvar a Ilia, le alegraba haberle mostrado el mundo. Pero el tiempo mismo se la arrebato. Mientras miraba las estrellas, no pude evitar pensar en ella. El siempre alegre castaño claro. Una mujer en todos los derechos, molesta, ruidosa e irritante, una mujer que podría hacer mil cosas, pero por sobre todo. Su hermana, uno que nunca podría odiar. Es imposible odiarla a ella. Ella me dio todo. Su tiempo, su cariño, su sonrisa, ella estaba dispuesta a sacar el lado humano en mí que no tenía. Y solo ahora que no está conmigo, me duele. Duele tanto. Mucho más que todo golpeé que me hirió en mi pasado, más que la traición que tuve, que ese molesto tigre no esté en casa cuando llegue. Que no me exija comida, si tan solo estuviera aquí. Prepararía cualquier comida. La abrazaría y le pediría perdón por todo. Me atrevería a darle el mundo entero a la última familia que me queda, por verla sonreír, pero ya no está. El día que desaparecí, el día antes de desaparecer, escribió esa carta, un tesoro. Vuelve a casa. Por más que quisiera ese día ir. Pero el quedarme junto a ella, solo causaría más desgracia. El irme fue lo mejor, por su seguridad. Después de todo, un designado desellado, que asesinó a todo un grupo de magus en la misma torre del reloj, sería perseguido. Nueve han pasado casi dos décadas desde que deje de envejecer. Siendo joven para siempre, ese fue mi castigo. Mi maldición. Ella debió haber olvidado, debe haberme olvidado, y, aún así, me duele. Duele mucho. Mientras terminaba mi bebida y finalmente me levantaba para ir a mi cuarto, lo lamento tanto. Taiga 13 mientras tanto, fuera de la brecha dimensiona. En el lado inverso del caleidoscopio, ahora tenía 32 años de edad. Ahora más madura, su cabello había crecido hasta sus hombros, un poco más vieja, pero sobre todo más confiable. Ella es Fujimura Taiga. La nueva jefa del grupo Fujimura, una mujer alegre, despreocupada, y fuerte, o al menos es lo que ella creyó ser. La intensa sonrisa radiante hace tiempo que había desaparecido. La despreocupada mujer fue reemplazada por una mujer seria y trabajadora, llevándola hasta el punto de no dormir. Estaba llevando una búsqueda fanática llevándola hasta la obsesión. Jefa, tampoco apareció registro de él en Cuba. Esas palabras le hicieron cerrar sus puños con fuerza frustrada. Teres, continúen buscando, el mundo es muy grande, debe de estar en algún lugar. Jefa, sé que no querrá escuchar esto, pero debería con Cide, no le gustó a dónde se dirigían esas palabras por lo que las interrumpió antes de siquiera terminarlas. Despedir. Jefa, por favor reconcí, ahora. Ayudaré a Nara a seguir buscando en África, y llamaré a Minato que vuelva a revisar los registros de seguridad, cámara de video, redes sociales, hospitales, y cualquier lugar, solo intente descansar. Por favor el hombre yakuza salió del salón, no queriendo aumentar más la furia del tigre de Fuyuki. Uno, idiota, crees que no lo sé, ella lo había pensado cada día, por ocho malditos años. Y él aún ha regresado. Ella conoce la clase de hombre que es su hermano, él no se iría sin despedirse, no de ella. Él estaba en algún lugar, de seguro cumpliendo su sueño de ser un héroe. Ella tenía que encontrarlo, es el único niño que le queda, la única familia que le queda. Nadie lo entendería, Ortoko y Reika no lo entenderían. Y de no estar con vida, al menos necesitaba llorarle a un cuerpo, en su tumba. Aquí en Fuyuki. Los pequeños niños que conoció Ikudo, la habían dejado atrás. Fue injusto, totalmente injusto. Sakura, la seria y amable chica se había suicidado tiempo atrás, casi el tiempo cuando Shiro desapareció. Ella resistió el sospechoso asesinato de Shinji-kun, y que su abuelo muriera al no lograr salir de ese repentino incendio en su casa. Pero que Shiro desapareciera la quebró de la misma manera que está sucediendo con ella. 14. Ella no hubiera hecho eso, si no supiera algo. Ella dio por muerto a su hermano menor a pesar de su gran amor. Él como actuó sospechosamente después de una discusión que tuvo con la pequeña Rin-chan, para que tarde en la noche la encontraran colgada, Rin-chan se niega a responder sus llamadas. Y ningún miembro del grupo Fujimura ha logrado encontrarla para interrogarla, a pesar de que se sabe que está en Londres. La paciencia del tigre de Fuyuki estaba desapareciendo, había ordenado a las mujeres del grupo a seguir limpiando el hogar Emilia todos los días por si su hermano repentinamente decidiera aparecer. No había lugar en su casa que no fuera limpiado, incluyendo su ático. El cual contenía una forja de herrero de todas las cosas, papeles y libros en diferentes lenguas, algunos con raros símbolos de pentagramas todos quemados, incluso lo que parecían ser unos planos a quemados con palabras que habían sido borradas con anterioridad, cuya única palabra se entendieron como, cortar el destino, y lo único que se encontró después de una exhaustiva limpieza, fue una esfera de cristal que brillaba en un dorado intenso como una estrella detrás de la foto de ella y Shiro practicando kendo. Por lo que debía significar algo, ella lo sabía. Rin sabía algo. Y si para encontrar a su hermano tenía que secuestrarla, que así sea. Trece ella los extrañaba, a todos. Quería volver a aquellos días donde bebía con Ridersan. Donde practicaba a Kendo con Saber-chan. Ir de comprar con Sakura-chan. Ver pelear a Rin-chan y Luvia-chan. Burlase de Shiro con Caster-san. Y pelear con It-ya para descubrir quién es la hermana favorita. Cuatro e incluso ahora, cuando recordaba momentos felices, fue tan doloroso. Todos la dejaron atrás. Desapareciendo como fantasmas. Esta soledad, le enseñó cuán frágiles en realidad. El dolor en su corazón fue suficiente, no podía resistir más, revisando sus alrededores comprobando no hubiera nadie. Al fin liberó su fuerte agarre que tenía en su vestido. Dejando que los sentimientos reprimidos desbordaran. Sus sollozos nunca fueron escuchados, y las lágrimas siempre serían limpiadas antes de irse. Mirando la intensa esfera con el brillo de las estrellas que tenía a su izquierda, la tomó con las manos, acercándola cerca de su corazón, como una niña que aún creía en cuentos de hadas, pidió un deseo. El más mínimo indicio de esperanza. Shiro, por favor vuelve a casa 16. Y su deseo fue escuchado, con el intenso brillo de la estrella en sus manos, desde el trono de los héroes se ha escuchado su llamado. Y un solo héroe, aceptó la misión, buscando el alma para quien la esperanza ha buscado. Tres era tiempo de hacerle abrir sus ojos a ese idiota. Siete. Muy 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 a futuro. En uno de los salones de actos más grandes en la torre del reloj, los lores, líderes de cada familia maga y los ejecutores estaba presente este día, la tensión era sofocante. Ainsworth, Animus Pere, Archival, Archisorte, Borsac, Cáezarmunde, Dioland, Edelfeld, Eisbern, Fraga, Elknam, Istari, Escardos, Arwey, Fraim, Music, Velvet, Iggdmigenia, Sofía Ri, Tosaka y Bartomeloi. Todos mirando de distintas maneras al joven sentado calmadamente mientras acariciaba el filo de las plumas del ave sentada en su regazo, uno criatura fantasmal, uno fue por miedo, otros odio, ira y rencor, el chico con un cabello blanco nevado a la altura de sus hombros, sus ojos permanecieron cerrados, disfrutando del silencio tenso de los presentes. La apariencia con la que se presentaba no concordaba con el tiempo pasado. Usaba un traje negro con una gabardina oscura, se vistió exactamente como el de todas las personas, parado detrás suya al lado izquierdo fielmente, estaba lo que parecía ser un hombre alto en armadura de caballero carmesí intenso, portaba lo que parecía ser una espada látigo asemejando ser un cien pies. Y a la derecha, una mujer que usaba una túnica con capucha púrpura, azulada, un vestido largo y un protector de brazo largo que iniciaba el anillo del dedo anular de la mano derecha, tenía una forma finamente elaborada como el de una mariposa, su rostro se mostraba brevemente mientras se dejaban ver unos labios purpuras. En sus manos portaba un bastón largo, con una luna en el centro. Tres el caballero oculto no pudo evitar verlos más allá como personas ignorantes, pero los perdonaría por ello, su deber es protegerlos, una orden dada por su nuevo señor. Y él como comandante en jefe de él. No fallaría esa orden, él permaneció fiel a los mandatos de Dios y a su señor anterior. Por más de mil años, si él no dudó en ese tiempo, tampoco dudaría hoy con el nuevo señor. Después de todo, ambos eran iguales. 12 Mientras Medea, esto fue interesante para ella, al estar viva, su cabello y cuerpo había crecido un poco, todo lo que había pasado desde el día en que se conocieron esa noche fue completamente interesante, ella logró su sueño, todo lo que había pasado le recordaban en sus días en el largo, aventuras, beber, pelear, forjar nuevas amistades, y perder algunas otras. Se habían hecho muchos sacrificios, pero todo saldrá bien al final, ella confiaba en eso, confiaba en él. Aún recuerda todo eso, el viaje al Olimpo, los viajes por el desierto, la cena en el monte Kailash, la terrible experiencia en el polo norte y el tártaro, el reino perdido del Amazonas, el inframundo, Atlantis, al hermoso mundo dorado de los nórdicos, el reino de los cielos, había aprendido tanto. Esto es lo que se sentía estar viva, si bien su vida no es tranquila, no es infeliz, sí, ella es muy feliz. Fue lo que pensó mientras tocaba el colgante de una mariposa amatista con palabras escritas detrás de solo el tiempo te dirá cuánto te amo, ella puede vivir con eso, un millón de veces lo amaré, un millón de veces lo veré y un millón de veces más. Y si estos magus intentarán arrebatarle su felicidad, bueno, como la mujer encargada del batallón mágico de él, no dudaría en carbonizarlos o usarlos como sujetos de pruebas sobre su nuevo proyecto. Las personas que arrebatan lo que le importa, solo les esperaba la muerte. 16. Estas personas, no eran normales. El poder los rodeaba. 17. Peligro. El intentar atacar a uno solo de ellos significaría la muerte. Nunca se verá a un canario intentar atacar a un gato. Por primera vez en mucho tiempo, los lores querían pedir clemencia. No sabían quiénes fueron ellos dos, pero el joven sentado, fue otra historia, es imposible olvidarlo, a él de todas las personas, el quinto jefe Emilia, hijo del magus killer y un designado desellado inmediato asesino de poco más de 10 líderes magus en un solo día, el chico que se ganó el título de magus killer segundo. Muy bien, John Clantian y Muspere actuaré como juez este día, Emilia Shiro tienes algo que decir antes de iniciar. 7. Todos esperaron las palabras del joven sentado, cuando se detuvo finalmente de tocar el fino filo de las plumas del ave, finalmente hablo. Ha pasado tiempo Lady Bartomelo y, iniciemos con las negociaciones fueron las palabras de Emilia Shiro mientras sonreía y abría sus ojos por primera vez, dejando ver a todos los magos unos ojos dorado ámbar con un intenso brillo arcoiris.